se paró pero se paró pero acércale acércale ya para que alumbre los jugadores eso vamos a alumbrar allí más o menos se me paró la cámara y bueno vamos a seguir grabando como dijeron por ahí bueno en la anterior ellos hicieron un punto por su caso porque se me paró la cámara pero ya igual ahí dejo editado la parte donde se me cortó sin querer queriendo y pongo la edición de cómo vivan vamos la dunia cameo me sacó sí sí Eres mi Chetumado Si Mala 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 No sé, ahí en la cámara Se tenía que ver En la cámara se tenía que ver eso Mala Vamos Carlito, hágale para decirle Eres mío Bien ese juez, pero bien Ese juez, lo bueno que no tiene cabellera Ni sombra le hace No, ni peluco Está bien Vamos papo, tírate un punto ahí Oye, lo más horrible es que dejó de grabar En el momento en el que hizo el cambio Dejó de grabar ahí Pero bueno Eres mío Pero mal Vamos, vamos Carlito, ahora Sí No me hagas eso Hasta el cabello se le está cayendo al juez Y hay tanto que lo hacen tener coraje Ya te toca, se hace pego Ya te toca, se hace pego En las grabaciones va a aparecer esa parte Es la misma La bebé también la hace dos tiempos así Tac, tac Para acá Para allá la hace Tac, tac Eres mío Técnico muñecal no pasa nada Bueno, espero que se vea muy bien La calidad porque la mía es 320 Es buena y hizo punto por esa casa Bueno, le dio este pan y le hizo de una Ya Ya No sé si se pueda ver allí Ay Y algo me dice ¿De qué se vea? Ay, ahí hay un ley, ley ¿Mañana vas a trabajar? ¡Sí! ¡Eres mío! Todo trabajo mío, ya trabajé con tiempo Te digo porque mañana hay que... Mañana hay que hacer un poco de trabajo ¿Qué tienes que hacer, mi amor? Un poco de trabajo Venir acá ¡Madre, hijo de puta! ¡Vamos, mijo, vamos! Que te está poniendo mucha bola ahí adelante La pone pero pegadita Por eso es que... Estas dos cosas no me ganaban Amiga, si uno ve y uno ve y uno ve Bueno, ninguno está... Mejor tiene, tiene harto tío Es que tu tiro es así ¡Eres mío! Por encima la bola, punto No tenía harta defensa Era ñao, ñao Le metía la bola más y es bueno Ahorita porque no me vale mi rodillo Es que es puesto, parece que... Yo no entiendo ahí Es que tiene que solamente... En la primera jugada no se pueden cambiar En la segunda jugada se pueden cambiar Ahora, vamos, Carlitos, con todo ¡Sí! Pero más corta, coñado Más corta, Carlitos ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien, mijo, bien! Mala bola ¡Mala! ¡Mala! ¡Qué tiramos hoy aquí, carajo! ¿Qué quieres, Mila? Fue malísima, malísima ¡Malísima fue! Fue mala Fue mala Fue mala Fue mala Hasta las cámaras se pueden ver Acá está grabado, Tiotón Tiotón Acá está grabado Tú tranquilo A todos le enviamos a su correo Tiotón, arroba, gmail.com ¿Qué vemos, Guayaquil, carajo? Pero no tiene cara de bolivarista ese, la vega La vega, no puede ir Y juega Está súper mal ¡Ega, súper mal! Está súper mamada Bien tiradas y todo, pero fue mala. Vamos, vamos, sí, sí, sí. Sí, como que no está muy caliente. Es que está haciendo fría también. Vamos Carlito, tranquilo que acá está tu barra. Tu barra. Tu barra Simpson. Vamos, mi Doberman. Ella tiene como media hora. Llevan 40 minutos de que grabé. Uy, es que le mete harta bola. Llevo casi 40 minutos grabando. 40. Por eso digo, esa es hartísima bola. Además le ganó a Neto, aquí. La beba. Es que sin cerebro también es tu palabra. Su palabra es la piel. Sin cerebro. No, pues el momento en que se grabó sí estaba abajo. Porque primero estaba la cámara ahí. Miren. vamos a una pausa regresamos chicos regresamos a los siguientes pero la pelota está como no no puede se cayó oye es que lo que pasa es que lo guarda es como ahí si si ya está sacando cefafo la que te sabe ya carlos eres mío y que por dios te está haciendo efecto ya en la parte si tengo que censurar esa parte de la que dijeron así se hay que censurar cuando dijeron droga es que eso es malo no 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 es necesario que lo borre es necesario que lo censuren nomás si solamente oye el duro el duro del globo junco te toca la bebe bien batido ahí tiene para mirar el bate medio punto vamos 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 si eres mío palo no ya no caía en el palo tenemos con nosotros por aquí a marco raqueta ajá le vamos a pasar para que diga que le vamos a pasar por su acaso igual vamos a tomar bueno voy a ver el momento en que dice que era mala no sé igual lo voy a ver encomienda también oye Kike dice Freddy que donde hacen esa barba así para hombre para hombre es que ahí tiene que meterla la sacó nada no se pudo mal posicionada todos los tres ahí está pues disparate de globo ahí ustedes vieron a al globo con patitas ahí le dijeron globo con patas no vale esa bola no vale pero como que está apretando así en el día yo estoy a cuando que no tiene mucho que ver no tiene nada oye y lo que te hace la pregunta o le trago a Biche no tiene ella a Biche pues el de Vianita le trago a Vianita el de Vianita ya y ya el de Vianita no te ha dicho nada como que ya lo iba a ver en el antes medio y yo tengo la plata ya me lo pago ya me lo pagaron no te preocupas de esta tapa vamos buena eh déjate que me escriba le voy a decir que que yo no voy a cambiar esta tapa ya está bien tirada esa bola ha aprendido a colocar este cobo será más malo ¿cuál? nunca aprendido a colocar porque para meterle bola se trae la garza allá todo va todo ojalá la razón que sería dos manos dos manos con teotón y yo le voy a hacer y yo le voy a hacer el tonto y yo le voy a hacer ah y ya no me muevo porque el man no me mueve ¿y de cuánto jugaron? ¿30? ¿peso? no, vamos sí, como 30 dólares 25 Javier Javi también tiene euros pagados ya es que ahí ahí también es la espera pero antes vamos a empezar cuando comience todo esto ahora sí se viene el partido se viene el calentamiento del segundo set mañana me voy primero yo del lado allá vamos a ver un rato y de ahí me voy para allá se viene ahí el segundo set dos y media una cuidado cuarto que estamos grabando estamos grabando todo el momento para que vean que no estamos diciendo mentiras te lo juro que se ve bien bueno chicos sacamos las dudas y era mala sí era mala la cámara que tenemos sí la grabó la captó en el momento buena cámara has hecho algo pareja no pero si cayó yo cuando lo cuando lo vi cayó cayó mala justamente que lo puse justamente mi perspectiva estaba más atrás dice que el karma no existe carlito 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 ¡Suscríbete! 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 Callan, Callan, Callan. Está un partido interesante. Impresante. 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 De crack. De vida o muerte están jugando este partido. De vida o de muerte. De vida o de muerte están jugando este partido para ellos. El patruón del萄 Chayán Chayán, Ricky Martin ¿Dónde? Sí, mi ministro Estamos grabando el partido Bien vacío Tómate un pasito Ricky Martin No, Chile, gracias Tiene que jugar mañana Tengo que volver nomás mañana Todo el mundo tiene que jugar mañana Mañana tengo que jugar Ah, ¿dónde juega? El taller ¿Y con quién juega? Con Picha En el mismo equipo de Picha Mono Es Mili Picha con Toti Mono Mili Perfuno es Picha No, la gente mañana Después de los partidos se hace pedazo Pero en Chile creo que va a tu cancha Pero primero Para las 5 Ahí yo ya si me quedo afuera Ya a las 7 Ya estoy por acá Acá es mi zona Si no es que acá no me juegan En esta cancha Con Rono ¿Y cuánto es la ganancia allá? Dos gamba ¿Ah? Dos gamba ¿Y qué organiza el campeonato? Eh, Ramiro Ramiro Ah, Ramiro Tienen las copas Son inmensas No sé dónde la voy a ubicar Tengo que ver dónde la ubico En la casa Tengo que ver dónde la ubico Un momento Tengo que ver dónde lo pienso El campeonato Es que es el campeonato Es que la criatura Y la reputación La Ufuerza ¿Cómo es? Tengo que ver dónde lo hice Y la región ¿Cómo es? ¿Tengo que ver dónde lo hice Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y Pichemón no va a colocar? Con él. Buenas horas, 5 de la tarde. Sí, con él. ¿Y Tiotón con quién? ¿Tiotón con quién va a colocar? ¿Y usted otro que se va con... Ahora con Carlitos, con los manos, con los manos. No hay que estar en el piso. 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 Porque yo sepa. Exacto, exacto. Uno va a estar en el piso. No hay que estar en el piso. No hay que ir. No hay que estar en el piso. 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 Era imposible. No hay que estar en el piso. No hay que estar en el piso. No hay que estar en el piso. Pero las mejores jugadoras. No hay que estar en el piso. 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 No hay que estar en el piso.